Gran concierto en el país de Agony, en Venezuela. Domingo 27 de septiembre en el Amfiteatro de Latillo a las 5 de la tarde. Agony, en Venezuela. Por Venezuela, banda invitada Noctambula. Costo de la entrada, 150 bolívar y fuerte. Puntos de venta, Caracas, Tiendas Esperantos, Acantus, CD, DVD Music, Aria Record, en las taquillas del teatro. En Maracay, Sauro Store, Centro Comercial La Capilla, en Marquis Neto, Soul Lab. Y en Maracaibo, Librería Europa de Lagomol. Agony, en Venezuela.